El invitado de lujo, el que recibimos en este segundo bloque de Mejor de Mañana Ya estamos con él, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Nuestro amigo Fran Suárez, actor Bienvenido Fran, nuevamente ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy contento de volver al canal Y bueno, contento porque vinimos con unos invitados especiales De lujo te digo Siempre lo decimos, Fran fue nuestro coach, nuestro formador Antes de salir a escena en este programa Tuvimos toda una formación previa Donde él como actor nos estuvo por ahí curtiendo un poquito Totalmente Para manejarnos mejor ante cámara Estuvo buenísimo Fue muy divertido Espero que haya servido Sí, eh Yo creo que sí Estuvo buenísimo Bueno, Fran, se viene DT La Misión Una nueva serie que vas a ver muy pronto por la pantalla del 7 Por otras plataformas también que en un ratito te vamos a estar contando Y lo interesante es que parte del rodaje se dio acá en la provincia de Mendoza Sí, sí, específicamente en Guaymallén Específicamente más en el Club Atlético Argentino Muy bien Que es conocido como El Boli Sí, claro Así que sí, estuvimos ahí de dos semanas Bastante intensas Que completan gran parte del rodaje Que empezó una parte en Buenos Aires Porque la ficción tiene que ver la historia de un tipo que arranca en Buenos Aires Y termina en Guaymallén Ajá Y nos queda un pedacito por filmar Ahora a fin de mes Que es en Bolivia Ahí aprovecho a saludar a los productores que están allá Que son José Luis Cabruja y Melissa Quintanz Que nos están esperando para terminar la última parte de la serie Muy bien Muy bien, me encanta Exactamente, bueno, entonces con parte de todo este elenco, podríamos decir, mendocino también Desde los técnicos, desde actores Exacto, tenemos una dupla codirectora de la serie Que es Ezequiel Tronconi Y Guillermo Amoya, que es mendocino Y después tenemos a distintos técnicos en distintas áreas importantes Director de arte, que es Darío Ambrosio Vestuarista, que es Matías La Magna También tenemos técnicos, San Mariano Ochoa Bueno, hay todo un grupo mendocino fuerte Además del elenco que tenemos De adultos, que son muchos, son y niños Estamos hablando Claro, veíamos ahí en imágenes Y bueno, los chicos ya están acá con nosotros en un ratito Los vamos a presentar para charlar con ellos Que han hecho su debut como actores y actriz también, ¿no? Alguno, uno no Ah, muy bien Los demás entiendo que sí hicieron su debut Y hay otro que no Porque vienen del ámbito del deporte los chicos Sí, hicimos un casting ahí con Guaymallén Que es el municipio que apoya este proyecto Y bueno, nada, fue un casting arduo Porque necesitábamos pibes y pibas que actúen Pero que jueguen a la pelota Pero que jueguen a la pelota Entonces bueno, también era encontrar Doble desafío Sí, sí Y realmente los eligieron los directores, obviamente Yo también quise ver Porque me interesaba quiénes iban a ser Y bueno, di mi opinión Y estuvimos debatiéndonos bastante Porque los chicos tuvieron unos días muy intensos Era mucho Y además eso, digo De golpe Y lo hilo un poco con el elenco principal De golpe a los chicos les tocó actuar con Fabián Bena Con Esteban Proll Con Laura Zimmer Qué linda experiencia para ellos Entonces Y configura el deporte también Esto es algo que pasó muy gracioso ¿Qué cantaba la hinchada? La Macarena Esa era una especie Ahí va Sí, estaba re loca La hinchada esa Fabián Bena Fabián Bena Fabián Bena No, me encantó Hay que hacer la reversión Esa era la hinchada de ficción de padres Ahí estaba también actores mendocinos Estaban ahí María José Élmelas El Coyote Lemos Muy bien Sergio Martínez También Es la hinchada de los padres De la ficción Que hinchan por los niños Sí, la verdad que Pasaron cosas muy graciosas Bueno, además de estas figuras De la actuación También del deporte, ¿no? Goico Entre otros se sumaron Bueno, exactamente ¿Cómo les fue con esto? ¿Habían actuado antes? Bueno, con el Goico para mí es muy especial Porque te digo Nada Que lo hablábamos con amigos y amigas De la generación mía Yo tengo 38 años Y yo el Mundial 90 Fue el primero que vi Claro Y yo en esa época Era Maradona, mis ídolos Sí Superman Y Goicochea Claro A ese nivel Es evidente Entonces Juntarnos Ahí está El glorioso tema Sí Del estate Bueno Y lograr Encontrarme con el Goico Al principio Para Para proponerle Trabajar conmigo Lo cual era Una situación muy loca ¿Ustedes dos son los protagonistas? Sí De alguna manera El personaje del Goico No lo quiero spoilear mucho Pero sí Es un Coprotagónico Medio especial Que hace Porque él Aparece de una forma Medio fantástica En la ficción La ficción La ficción es una comedia Es un camino del héroe Con ciertos tintes fantásticos Y el Goico es un personaje fantástico Que está en toda la serie Bien En primero y en el último capítulo Más Ajá Y después en el devenir de toda la serie Va acompañando al protagonista Perfecto Trans, recién hablabas de las distintas locaciones Que usaron Buenos Aires Mendoza Próximamente Bolivia ¿Por qué eligieron Mendoza? ¿Qué les atrajo de la provincia nuestra? En realidad Mendoza Para mí Es Digo No es como que La elegí Digamos Mendoza está muy ligado A mi quehacer Inicialmente Desde que llegué acá Al Teatro Independiente Y después del Teatro Independiente Acá fue donde yo me animé A intentar hacer la primera ficción Que lo logramos Que fue Mendólogos Y entonces un poco repetimos el mismo esquema En Mendólogos La segunda temporada Con la cual ganamos en Martín Fierro Fue con el municipio de Guaymallén En uno de los capítulos casualmente Que estaba Fabián Vena Se metía de golpe el boli Como una cuestión temática Que era un capítulo muy divertido De un actor que no podía llorar Que era Fabián Vena Y bueno Medio que lo que hicimos Fue repetir el esquema De Mendólogos La segunda temporada E ir con Con los aliados Y los lugares Que En este caso Guaymallén Que vimos que las cosas funcionaban Y que las podíamos hacer Digamos La elección viene por ese lado Y estoy muy agradecido al municipio Porque Realmente Con todo esto que ha pasado A nivel nacional Internacional La pandemia en el medio Esto Estaba hace cuatro años Para hacerse Y en un momento Parecía que no se iba a poder jamás Y de golpe se pudo Y es en gran parte Porque Guaymallén Se puso la camiseta También El club Se puso la camiseta Y pudimos sacarlo adelante Que lindo decir Se puso la camiseta Cuando es una serie de fútbol Claro Es como que cuadra Muy bien explotado Fran Y se portaron bien ellos Los invitados de lujo Que nos has traído hoy Si, si Se portaron bien Pero yo a veces Tenía que decir Basta con la pelota Claro Porque son deportistas Bienvenidos Los chicos ¿Cómo están? Bueno ahí tienen los micrófonos Queremos que vayan presentándose Para conocer A los mini actores Que tiene esta serie Los vamos a acompañar Claro De tela misión Con estos actores de lujo Yo me voy a poner por acá Bienvenidos chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Quién va a arrancar presentándose? Nosotros Ustedes Muy bien La señorita ¿Cómo es tu nombre? Yasmín Me llamo Yasmín Bienvenida ¿Cuántos años tenés? 12 Perfecto Jugadora Del fútbol Sí ¿Del boli? No ¿De qué club? ¿En dónde juegas? Por ahora en ningún lado Ah muy bien Pero te encanta jugar a la pelota Sí me encanta Muy bien Excelente ¿Cómo es tu personaje Yasmín? Mi personaje para mí Es una niña apasionada Por el fútbol Muy bien Y que No sé Daría todo por jugar al fútbol Me encanta Muy bien Qué lindo ¿Quién más sigue por ahí? A ver Bienvenidos Yo me llamo Franco ¿Cómo estás Fran? Muy bien Tranquilo por suerte Sí Pero yo me llamo Franco Tengo 11 años Y bueno Estoy agradecido con Canal 7 por llamarme Y bueno Por elegirme Hablale bien al micrófono Fran Así te podemos escuchar bien Ahí Ahí está perfecto ¿Te gustó la experiencia? ¿Te gustó grabar? Sí Una experiencia tremenda Y bueno Y bueno Agradecer a Canal 7 Y a todo el elenco Que gracias a ello Bueno Nos pudimos adaptar bien Y pudimos lograr esto de la serie Muy bien Me encanta Perfecto ¿Quién más por ahí? Eso Háblale bien al micrófono Así que así los toma bien la voz Hola Yo soy Joaquín Rosales ¿Cómo estás Joaco? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Qué edad tenés? 10 Perfecto ¿Y habías tenido alguna experiencia con la actuación O esto fue totalmente nuevo para vos? No Esto es totalmente nuevo Es mi primera vez Y para ser mi primera vez Me sentí Fue muy lindo Estuve muy cómodo Una experiencia maravillosa Gente muy buena Y no Qué lindo Cosa muy bonita que se pueden decir de De esta experiencia Se han sentido todos Futuros actores Eso es lo importante Claro ¿Quién te dice que hayan descubierto una beta? Viste, les gustó Vocacional Y también jugador de fútbol Sí, arquero yo Ah, muy bien Me encantó Arquero del SEC Un saludo para el SEC Muy bien Eso grande a todos los chicos del club Chicos, ¿quieres saber? ¿Qué les decían sus compañeros de fútbol Cuando les dijeron Voy a salir en una serie? ¿Qué? A mí no me dijeron nada No me querían en mi escuela Ay, claro ¿Quién te va a creer? Claro Vamos a estar en una serie Tremendo ¿Quién más queremos? Y cuando llegué No me sigan creyendo Bueno Ya lo van a creer Que me falté por la pantalla Que me falté por la pantalla Después le va a decir al compañero Mirala por TV Claro Muy bien ¿Quién más por aquí? Bienvenido caballero ¿Cómo le vas? Todo bien ¿Cómo te llamás? Me llamo Joaquín Ah, Joaquín Bien, perfecto Joaquín, vos también jugador de fútbol Sí, juego en el club deportivo Maipú Perfecto Muy bien ¿Qué edad tenés, Joaco? Tengo 12 años Muy bien ¿Y cómo te enteraste del casting? Digo, ¿quién te invitó a participar? ¿Te pusiste nervioso a la hora de tener que actuar frente a cámara? ¿O como peces en el agua? No, no, no tuve vergüenza ni nada Muy bien Estuve tranquila Perfecto ¿Y cómo es tu personaje de la serie, Joaquín? Y yo no soy, no juego en el boli Yo vengo de Buenos Aires Ah, muy bien Llega de otro equipo visitante Claro, él es el rival Hay una final ¿Sos el malo? ¡Ay! El villano El villano El equipo, eso sí, les adelanto El equipo del malo Que es Fabián Vena En esta serie el malo es Fabián Vena Y él es del equipo de Fabián Vena Perfecto Excelente Y por acá, jugador de hockey nos contó en el corte Ajá Muy bien, ¿en qué club? Yo soy arquero de hockey sobre césped Muy bien En el club Leonardo Murialdo Perdón mi amor, y no te pregunté cómo te llamás Me llamo Santino Carbonari Y vos Santino ya tenías experiencia en esto de la actuación Sí ¿Cómo es eso? Yo desde los dos años que hago comedia musical Ah, ya tenés el director Ah, bueno Yo hago comedia musical desde los dos años en una academia llamada Yo Soy Ajá Que le agradezco por todo esto Que nuestra amiga Perla Matina es profe Claro, es profe de ahí Claro Fue profe mía Ay, no me digas Qué lindo Fue profe mía desde... Muy chiquitito Claro, entonces combinás estas dos pasiones, ¿no? El deporte con el hockey y también que te gusta actuar, cantar, bailar Sí, también me gusta jugar mucho a la pelota Entonces también esto fue divertido para mí Claro Qué lindo Porque bueno, estábamos jugando a la pelota casi todo el tiempo Claro Chicos, y eran muchas horas, se cansaban, les gustaba, lo disfrutaron, ¿cómo fue todo en la grabación? Sí, yo no me sentí cansado ninguna vez, me encantó Claro, disfrutaban a poco Les costaba sacar la pelota A lo que decía Fran, era verdad, porque nos daban tiempo libre y nos poníamos a jugar una 25 Y ahí decían, me saco la pelota Claro, lo que pasa es que los chicos cuando no tenían tomas iban a jugar, pero a veces seguíamos grabando Claro, obvio Decían, chicos, paren con jugar la pelota Claro, y a veces nos poníamos a jugar una 25 con Francisco Suárez y Laura sí me está jugando de borsego, tranquilo Y en una, estábamos jugando en la 25 y la primera o la segunda y al Fran le agarró un tirón y no quiso poder más No pude jugar más No puedo jugar más No, es que lo echaron ahí a Fran Está muy grande Me decía, chicos, ¿qué pasa? No, chicos Ya no tapas los trotes No, que justo me vino bien porque el personaje tiene como un problema en la pierna Así que me vino genial, pero estaba... Estaba liquidado el frío No, fue que fue el lunes de la semana anterior que hacía un frío Y yo, en la inexperiencia de jugar a la pelota, los chicos todo el tiempo jugando Y yo dije, bueno, y le pegué y... Claro, no habías entrado en calor Bueno, el aplauso para los chicos Estos mini actores que van a estar allí interpretando a sus diferentes personajes en DT La Misión ¿Están ansiosos por ver cómo quedó la serie? Sí Sí Sí, sí Qué lindo, chicos Bueno, qué hermosa experiencia La verdad, para la edad que tienen Te digo, aparte, si descubrieron acá una beta vocacional ¿Quién te dice? Fran, después lo tenés que representar a todos Sigan alimentando esto, ¿no? Sí, vienen yo ahí a haber compartido tanto Cada uno de ellos y ella y Jazz, todos tienen potencial enorme Que lo vimos, yo los vi en el casting Claro Y después al conocerlos Nada, hemos vivido momentos muy emocionantes De todo tipo Sin espolear de vuelta, pero pasaron cosas muy lindas Con todos, con cada uno Nada, eso Ahora me viene el momento de Que fue muy emocionante Una escena que tenemos de conclusión un poco de la serie La serie tiene que ver mucho con Con las segundas oportunidades Y con el darte por vencido Bueno, en un momento Tocó una escena muy emotiva Y pasó algo muy lindo con Jazz Que estábamos ahí Yo tenía que entrar en una situación Porque en realidad es una comedia Pero a veces la comedia también tiene Sí, claro Tiene su parte En sus momentos Su parte que puede ser un poco más dramática Y me acuerdo de eso Que estaba como intentando conectar Y Jazz, no sé por qué Tuvo ahí como un acto medio distintivo Pero que fue re correcto Que me abrazó Ahí Y ahí me conecté y salió la escena Qué lindo, qué lindo Ya era verdad Se genera esa conexión Todos hermosos Se ve que muy apasionados Que se han divertido Que sea lo importante también cuando son niños No más allá de esto ser un trabajo Que quizás puedan seguir llevando más y más lejos Ojalá, mirá si tenemos futuras estrellas acá Claro Lo importante es que Que ya hayan divertido Que lo hayan pasado bien Mirá, acá tenemos a todo un elenco de familias también Que es muy importante Que apoyen a los chicos en estos proyectos Eso es vital Que hayan estado bancando Que yo lo hablaba Que nada, es eso Digo, los hijos son también los padres Obvio, el reflejo de eso Entonces también Que ellos puedan ser lo que son Con tanta capacidad Ahí está, mirá Salud de los papis Están saliendo en la tele Muy bien Tiene que ver con los papás y las mamás Que realmente Tienen unos hijos hermosos Que nada, es eso Son ellos también Y ellos que han acompañado En todo el proceso Con nosotros, ¿no? Por supuesto Para que los chicos estén súper como estuvieron Bien, Fran Entonces queda el rodaje en Bolivia Para terminar de darle un cierre Y después, bueno A esperar el gran estreno Que te digo desde ya Lo vamos a poder ver Por la pantalla del 7 Nos comentabas también Que se va a emitir En la televisión boliviana Exacto Estamos La idea es Si todo sale Y los astros nos siguen acompañando Poder estrenar casi sincrónico Un poquitito antes del mundial Sabiendo que la grilla del mundial A nivel horario Los partidos van muy temprano Por la diferencia horaria de Qatar Entonces, bueno Un poco la apuesta es Como tenemos Como está el goico Que es un símbolo muy fuerte De la selección argentina Poder ir con el mundial Claro Con todo el esfuerzo Que nos va a implicar ahora El editor Por supuesto Meterle como Furia Mucha, mucha, mucha velocidad Que ponga quinta a fondo el editor Sí, sí, sí Porque es eso Digamos Lo queremos hacer Allá nuestros aliados bolivianos también Productores ejecutivos Que se han sumado Tienen muchas ganas La idea es poder hacer un estreno Entre Argentina y Bolivia Muy bien Y la ficción Lo que tiene también De interesante es eso Que genera puntos en común Y está O por lo menos yo La pensé Porque también soy coautor La pensamos para Latinoamérica Muy bien Tiene esa impronta Excelente Así que bueno Esa es un poco la idea Me encantó Bueno, Fran Felicitaciones Por este proyecto hermoso Estamos ansiosos ya Por verla Por ver a los chicos también Que se han divertido tanto rodando Y bueno Que sea con todos los éxitos Te voy a hacer un mensaje personal De una cosa Sí, obvio Muy fuera de lo común Bueno, voy a mirar acá ¿Qué cámara está? Allá La de la lucecita Porque me tengo que ir de Mendoza Y me queda con una tarea pendiente ¿Qué? Así que es Mela Me voy En unas horas Si podemos ir a almorzar Te lo agradezco Ah, muy bien Un beso Perfecto Que Saburo te está viendo ¿Cómo? Que te está viendo Que me está viendo Sí, espero que me esté viendo Simplemente eso Quizás nunca hice algo así Perfecto El mensaje ha sido dado Frank, gracias Gracias por visitarnos Un placer como siempre Gracias, Frank